Muy buenas a todos, pues también tenemos la canción de Lituania para Eurovisión 2017. Y bueno, ya tenemos canción ganadora de esta preselección de Lituania, esa preselección que parece que nunca acaba, que es más larga que yo no sé qué, pero bueno, tenemos una opción muy diferente, el grupo Fused Mark, no sé cómo se dice eso, con la canción Rain of Revolution. Y bueno, nos encontramos de nuevo con una canción como que es una amalgama de géneros musicales, un poco de cada cosa, suena rara, diferente, llamativa, es muy activa, la chica canta muy bien, tiene una voz muy potente, de hecho grita un poco, eso es lo que más me ha llamado la atención, que aparte de cantar, grita, ella como que tiene que ponerle mucho ímpetu. La canción es muy rara en sí, es que son como muchos géneros en uno, no sé, yo no lo puedo catalogar, no sé, dentro de una base de pop, pero es que tiene un sonido también R&B, tiene un sonido también rock, como muchas cosas juntas, no sé, a mí me satura un poco. No voy a decir que es una canción mala, porque el sonido, bueno, es que tampoco es buena, yo qué sé, es como rara, es una canción de estas raras, Lituania en su momento sí que hacía canciones raras, otras veces ha hecho algo mejor, pero bueno, de nuevo estamos ante una canción que no sé cómo catalogar. No me convence, si tengo que decir que me gusta, no, no me gusta mucho la propuesta, me parece muy alejada del festival, muy alejada, no sé cómo decirlo, muy fuera de la competencia, me parece una canción muy rara, es que la palabra es rara, de verdad, es una canción muy extraña. ¿Cómo veis esta canción? Por favor, decídmelo en los comentarios, porque yo estoy completamente... que no sé qué decir. Pero vamos, tengo claro que no me convence la propuesta, yo creo que se van a quedar directamente en la semifinal, pero bueno. Nada más, podéis comentarme todo lo que queráis sobre Lituania, qué posibilidades le veis, podéis comentarme todo lo que queráis, si os gustó el vídeo podéis dejarle a like y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada y nos seguimos viendo aquí en Random Spain Blog.